La negociación, no todo es dinero y tenemos que tener cuidado con esto. Te voy a mostrar distintos puntos por los cuales te vas a dar cuenta de que uno de los grandes sesgos que trae al negociador es pensar que estamos siempre discutiendo por dinero y no es así, no es eso. El ganar-ganar normalmente la gente lo mide por dinero, pero en realidad no es el dinero lo más importante para un ganar. Hay otros factores que son no tan fáciles de medir, pero son importantísimos, a veces más importantes que el dinero. Escúchame, escúchame, poné tus comentarios, suscríbete al canal y vas a aprender cómo. Vos podés obtener más dinero, podés ganar más en una negociación y a la vez podés lograr mantener una mejor relación, que eso va a dar el ganar-ganar. No todo en la vida es dinero y tenemos que ver justamente lo que te digo. Vas a ver que cuando veas estos pequeños conceptos que te voy a dar, vas a cambiar que vas a decir, sí, es verdad. El dinero es importante, pero la relación es importante. Te voy a dar cuatro elementos que son claves en todo. Y esto, para que veas, hay un estudio, aquí en el MIT, aquí en Estados Unidos, el MIT, una universidad muy, muy buena en Boston, hizo un estudio sobre, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es solamente el dinero lo que es importante? ¿O hay otros factores más importantes? Y este estudio lo hizo con los MBA, gente que acaba de invertir 200 mil dólares para estar dos años estudiando y dejar de ganar dinero durante dos años, poner en stand-by, tener más familia, mudarte, hacer esto, seguir creciendo en la empresa, únicamente y solo para hacer ese MBA. Y esta gente te mostró en los estudios que se hicieron, fantásticamente nos dimos cuenta que no es solo el salario, no es solo el dinero. Y ellos tienen un incentivo enorme porque vos decís, acaban de invertir 200 mil dólares y dejaron de ganar esos dos años y ahora me estás diciendo que no están focalizados. Sí, y te voy a mostrar cuáles son, cuáles son estos cuatro puntos. Poneme tus comentarios, qué más te gusta, mira los videos acá en el Instituto de Negociación en más de mil videos y por favor suscríbete, suscríbete y escríbeme qué es lo que más te gusta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto? Creemos que el otro quiere lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no me preparo. Es simple y es mágico. Baja esta hoja, está acá, esta hoja la tenés, es una página. Bajala y te vas a poder preparar, son las 10 preguntas más importantes para prepararte. Entonces, cuando uno se prepara en una negociación, es cuando uno sabe qué es lo que uno quiere, pero uno tiene preguntas. Y uno empieza a ver esas preguntas y empieza a decir, hago esta pregunta primero o esta segundo. Uno empieza a estudiar cómo uno va a hacer las preguntas, que lo ayuden a uno a lograr un acuerdo. Un mejor acuerdo para ambos. Tenés que liderar la negociación, no ir a buscar el ganar-ganar. Es una gran mentira el ganar-ganar. Lo que tenemos que hacer es liderar, ir al liderar, darte cuenta que vamos a obtener dinero y vamos a obtener relaciones, vamos a obtener, y estos cuatro elementos que te voy a dar ahora para que veas, ¿no? De que no solo el otro puede querer, hay cosas que el otro quiere que vos no lo podés querer. Si el otro quiere dinero, muchas veces nos sentimos que tenemos que ir a la defensiva. ¿Cómo puede ser que quiero dinero? Pero no, 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 quiere un salario alto. Cuánto, bárbaro, ¿y cuánto estás dispuesto a trabajar? Esa persona es el equivalente a dos personas. Cuidado, averigua, investiga. ¿Quiere vacaciones muchas? ¿Cómo que quiere muchas vacaciones? Yo también. Bueno, averigua, lo mejor quiere muchas vacaciones, pero te sirve porque no es un salario tan alto y puedes tener dos personas. Todo depende. Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar. Un libro que te enseña y te lleva por un proceso, que el proceso es lo que genera buenos resultados. Focalizarte en el resultado genera ansiedad. No te ayuda a ser un mejor hombre de negocios, no te ayuda a ser un mejor padre, no te ayuda a ser una mejor madre, un mejor emprendedor. Tenemos que buscar eso. El hecho de que logres más dinero no necesariamente genera, dice y quiere decir que seas más exitoso o que te sentas más satisfecho. En la negociación hay otros elementos que son los que te estoy compartiendo. Te voy a compartir ahora estos cuatro elementos que preste mucha atención y escribime acá. Escrime, quiero saber. Yo personalmente voy a contestar tu pregunta. Acordate, te vas a dar cuenta. Escrime qué otra duda tenés. Porque el ganar-ganar es una de las grandes mentiras. Es muy importante si vos participas del ganar-ganar, si vos generas sinergia, si vos generas mayor valor, si vos haces la parte integradora que hace falta. Mi oponente está más contento o está más triste, depende de lo que yo logro o lo que yo no logro, pero todo esto genera estos cuatro puntos que son los que yo te quiero mencionar, te quiero dar. Y quiero que tomes nota en esto. Nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando estamos en una negociación, después de una negociación? Primero, hay un instrumento. El instrumento es el acuerdo. Es el acuerdo que puede ser económico. Ese acuerdo económico me va a hacer sentir de alguna forma u otra. ¿No? Totalmente. Entonces, es un punto. El dinero. Es un punto. El acuerdo económico, cuántos días de vacaciones, todo ese acuerdo que lo puedo medir en números. Me va a hacer sentir de una forma. Pero no es el único número. Como te digo, imagínate que estos estudiantes de MBA que estaban haciendo el máster, que invierten tanto dinero por esos dos años y que esto no sea el único elemento, ¿cuáles son estos tres? Escucha. Escucha y poneme tus comentarios. Quiero saber qué es lo que pensas. Eso es uno. El segundo punto es, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se sintieron en los pasos que se fueron tomando? Durante la negociación, durante los encuentros, eso influye muchísimo a que ese número me guste o no me guste, a que me sienta cómodo con vos. Es como esa parte de la relación. Entonces, en nuestro sentimiento, en lo que pasó, en cómo pasaron las cosas. A lo mejor el proceso fue bueno, pero en la forma en que pasó el proceso no fue bueno para mí. Entonces, cuidado cuando estás en una negociación. Cuida esa parte. Cuida el respeto. Cuida tu actitud. Cuida el tono de vos. Cuida tus emociones. ¿Para qué ese paso? Si en algo que se van entendiendo ambas partes. El tercer punto que ha investigado en el MIT es justamente la parte del proceso. Ese proceso fue un proceso que ambos se sintieron cómodos. En mi libro, nunca temas negociados, yo te doy siete pasos. Justamente porque hace años, más de 20 años, vengo estudiando cuál es el proceso en donde ambas personas se sienten cómodas. Y el mejor proceso es el proceso de contar una historia. Yo te cuento mi historia, a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Ese es todo en una negociación. Una negociación, ¿qué quieres saber vos? Lo que yo no tengo. Que vos me podés ayudar. ¿Y a dónde quiero llegar yo? A lo mejor los dos. Me ayudás. Y yo te ayudo. Eso es lo que tratamos de hacer en una negociación. No un regateo. Estamos trabajando. Va a haber momentos de regateo. Oh, bueno, esto, bueno. ¿Por qué haces vos con esto? ¿Qué haces vos con otro? Pero lo importante es hacia dónde. Es la historia. Es historia. Yo te explico. Hay una historia de Steve Jobs. Muy, muy bueno en este libro. Estuvo un capítulo número tres. Míralo. Léelo. Y el cuarto punto es la parte de relaciones que yo tengo y que formé con la otra parte. No solo el proceso, no solo cómo me siento en esta discusión, en esta charla, pero sino qué relaciones tengo y cómo van creciendo las relaciones con la otra parte. Porque esas relaciones con la otra parte generan, generan sentimientos, generan acuerdos, generan un montón de otras cosas que me ayudan a crecer. Y ahí es donde vos estás negociando, pero liderando. La negociación. Hay un capítulo acá donde yo te explico. Y si lo has leído, léelo de nuevo. Es importantísimo que lideremos la negociación. Que dejemos de pensar que, oh, no, no. Porque escuchemos una cosa, Pedro. ¿Vamos a hacer un ganar-ganar? No. Eso para estúpidos. Bueno, sos estúpido. Vos buscá, liderá. Liderá. Y cuando estás liderando, empecé a buscar cómo generar más sinergia en lo que tenemos. Con lo tuyo, con lo mío, con esto. ¿Cómo generar más sinergia? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen falta? Acá hay un capítulo que tiene 110 preguntas. A medida que hacemos preguntas más avanzadas, mejores preguntas, es cuando vamos teniendo mejores acuerdos. Cuando nos entendemos. Cuando nos ayudamos. Cuando podemos generar ese valor que todos queremos. Pero cuando no hacemos esas preguntas. Cuando no tenemos. Mientras mejores preguntas tengas, más inteligente te vas a ver. ¿O no? La gente, ¿cómo me dices al otro? ¿Por todo lo que habla? ¿O las preguntas inteligentes que te hacen? Pues pensá. Pensá y fíjate. Escribime acá. Quiero escuchar tus comentarios. Escribime. Pensá y vas a ver. Te vas a dar cuenta. De que cuando estás en una negociación y alguien te hace preguntas difíciles. Preguntas buenas. Preguntas que te hacen pensar. Preguntas que te hacen cuestionarte. Decís, esa persona es inteligente. Y el secreto está en que las preguntas son casi iguales. Casi todas. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Vamos a decir, oh. Hey. Escúchame. Me interesa ese punto. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo nosotros podríamos lograr lo que me estás diciendo? Esas simples preguntas están acá. Y eso lo tienes que hacer. Por eso. Consigue el libro. No te olvides. No todo es dinero. Hay dos cosas importantes. El tema de dinero y la relación. Y los cuatro elementos que el MIT descubrió. Es el acuerdo económico. ¿Qué pasó en estas conversaciones? ¿Cuál es el proceso? Y ¿qué relación tenemos ahora? Vamos ya mismo a ver. Nunca temas negociar. Quiero invitarte a que veas otros videos sobre esto para que ya mismo utilices este proceso.